Aquí viene la pinche turba guerrero No te lo sonamos a la cabeza Siiii Es una pinche perrona ¿Dónde es la busquilla? Parece que es navidad abriendo tu juguetito Siii Siii Dale verga el bata A perrona Siii Es navidad abriendo Siii 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 A ver como se oye ahora si Pero no te la pinche boquilla cabrona A ver como se oye ahora si Ocre 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 Que Ocre 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 Es un fan, un fan, un fan. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal. Te ha roto mi reino. Contento wey, a ver a ver que se vean tus chicaritas felices wey. A ver wey. Ey, ey. Ey, no te pilas wey. Ey, cabrón, te pilas wey, cabrón. Pagarita men, ven, ven pajarito. Ahí quedó mi reino. Bonita, bonita la tuba.